Contamos con cómodas y acogedoras habitaciones simples, dobles, triples y matrimoniales, equipadas con todo lo que usted necesita para tener una estadía placentera. Nuestro hogar, restaurante le ofrece lo mejor de la gastronomía de la región. Además contamos con nuestra propia agencia de viajes y turismo, para circuitos locales, así como la venta de pasajes terrestres y aéreos. Nos encontramos ubicados en pleno corazón de Trujillo, a una cuadra de la Plaza de Armas, Hotel Colombiano